Libre, libre, 4x4 F-A-S-T, papi, siempre es igual que rap Siempre es igual, le sale genial, o sea, fenomenal Si antes me ganaste porque soy el ilusionista Pierdo primero y te mato al final Me matas al final, que jeje Se sabe que yo te voy a repartir Tú lo vas a sentir porque sabes que es mi mano que te vas a morir Tu muerte no fue cierta, ilusionista tuviste que fingir Pero mejor clava la pista, se estratega Porque eso es una cosa que aquí se juega No puede tener el nivel, pero ni ve Si ve que me muero, mi flow se queda Tu flow se queda Te gane una, te gano otra, no tengo ningún problema Te gano hermano, sabes que tu rima es poco estética Los zombies fueron tu réplica No fueron mi réplica, eso no es evidente Papi, aquí en la pista se un poco inteligente Es algo consciente que si me ganaste fue porque me gané No porque tú fuiste autosuficiente Ya, fui autosuficiente Pero en mi bro te trabaste, la cagaste Tú y yo quiero causar, hijo de puta Sabes que nunca creces Vas a poder presumir que te gané dos veces Presúmelo, la tercera no pasa Asúmelo, no eres una amenaza Acúdalo al médico porque después de esto Va a tener demasiadas amortazas Asúmelo, tú eres flaco, no eres el boomer hoy Yo te gano porque este es un búfalo Y yo soy como J Balvin, te digo súbelo Ey, si quieres súbelo y asúmelo No es un búfer hoy Quieres que hacerlo conmigo, sacúdelo Porque el flow que tú tienes no puedes hacerlo Hagacúdelo, que encima de un beat Yo soy todo un energúmeno Un energúmeno Sabes, no me confundo Me salgo de esa mierda porque eso no De vuelta que soy el mejor del mundo Porque si gano a mi mano Me parece que yo nunca me confundo Él vino enojado Yo vine iracundo Ey, papi, no pasa nada Todos los sueños que tú tienes Están debajo de la almohada Mientras leí de arriba Yo me río al carcajada Oliver Atón dijo que soñar No cuesta nada Soñar no cuesta nada Lo dijo Walt Disney Hermano, no seas tonto Piensa en lo que dices Hermano, sabes, no puedes notar Tú también ibas a porter por Wallcover Oliver, no puedes caminar Ey, no puedes caminar, papi Buen provecho A la comida siguiente Porque tienes un techo Pero si lo dijo Walt Disney Dime qué valen más Las palabras o unos hechos Valen las palabras o unos hechos Tarado Te comiste la de cancerbero Volviste y tienes el pecho congelado Te gano Sabes por qué, tarado Porque desde que has fallecido Has quedado reservado Ey, yo soy muy singular Si quieres tú vente para acá, hermano Advincula Es mucha banda para ti Este free Si soy cancerbero Es porque mis sentimientos son bipolar Son bipolar Este es advíncula Tu rima es demasiado ridícula Hermano, dice que es advíncula No eres rápido Solo eres negro Y por eso te comiste la película No es película, papi No es ciencia ficción No puedes casarlo conmigo Porque yo soy demasiada acción Fast and Furious Lo que viene en la improvisación Esta es la vida real Esta no tiene un guión No tiene un guión Tiempo 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 Tiempo